Hola amigos, hoy quiero hablar sobre estas algas que se depositan o que van naciendo encima de las áreas foliares o encima de las hojas en el cultivo de alma del bosque. ¿Eso por qué sucede? ¿Por qué me dan estas algas? Pues sencilla y realmente hay dos combinaciones las cuales me generan y me producen estas algas. La primera es la humedad relativa que tenemos en el ambiente de alma del bosque. Cuando esta es una alga, una alga necesita altas humedades relativas. Acordémonos que estamos en Colombia a 2100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, donde tengo unas humedades relativas mínimas del 60% y máximas del 90-95%. ¿Por qué fructúan esas humedades relativas? Depende del momento en que estemos en el clima en esta área. Si está muy seco como es en este momento, las humedades relativas pueden bajar al 50%. Y en época de invierno se pueden subir al 90%. Venimos de tres años muy lluviosos donde les cuento que en Colombia, en esta área normalmente caen 2000 milímetros al año. En el 2021 cayeron 3000 milímetros al año y en el 2022 cayeron alrededor de 3750 milímetros al año. Quiere decir que es casi el doble del agua que cae normalmente en un año. Entonces, cuando hay tanta agua, tenemos también humedades relativas altísimas. Entonces, los ataques por alga son gigantescos. Ese es uno de los factores. Y el segundo factor que me hace que estas algas crezcan es la comida. Son los nutrientes, son los abonos foliares. La comida que le echo al agua cuando yo fumigo con abonos foliares, pues ese abono foliar es el mejor nutriente y la mejor comida para estas algas. Entonces, las algas aquí están con alta humedad y comida como un berraco. Pues por eso tenemos estos problemas tan grandes. Yo estoy buscando unos productos de fumigación para el control de algas. Voy buscando las búsquedas de los productos para corregir cualquier enfermedad o cualquier plaga o cualquier bacteria o cualquier alga. Hay que hacerlos con mucho cuidado, con método de espacio, mirando si funciona, hacerlo durante tres meses, a los tres meses se evalúa si funcionó o no funcionó. Y ahí vamos cambiando poco a poco porque yo no me puedo dedicar a correr, a buscar cuál es el producto ideal y echar de todo porque de pronto puedo incurrir en uno más grave que es matar la planta o intoxicar la planta por el afán de ir consiguiendo algún producto ideal. Tengo muchos en la cabeza, pero todavía no he encontrado el ideal. Vamos a ver si encuentro principalmente que buscaría un alguicida y ojalá de síntesis orgánica, no química, para que no me cojan resistencia y meterlos dentro del programa de rotación del control de enfermedades. Muy bien, por el momento, ¿qué estamos haciendo en Alma del Bosque? Yo aquí tengo tres envases. Un envase que es aguasola, un envase que es hipoclorito, que ahí lo tengo marcado, que aquí dice hipoclorito, que también se le puede decir lejía o hipoclorito de sodio, de hipoclorito de sodio, no, hipoclorito. Voy en hipoclorito, yo no me quedo en realidad que si es de sodio, de cloro, hipoclorito. Un envase que es magnesio, ahí ven los letreritos. Eso tenemos que ser muy cuidadosos de tenerlos bien marcados para poder proceder tranquilamente sin que tengamos equivocaciones y una espuma, una espuma suave que no sea abrasiva para no maltratar, no rayar la superficie foliar o la superficie de la hoja. Entonces, vamos a llenar esto de agua. Ya tenemos agua limpia. Entonces, primero vamos a coger el agua, a limpiar la espuma que no tenga ninguna mugre. Después, porque yo no sé con qué limpiaron esta hoja anteriormente, entonces vamos a sumergirla en hipoclorito. Este hipoclorito, estamos echando 3 centímetros por litro. Lo escurro muy bien. A ver, yo quito todo esto para que veamos el proceso. Lo escurro muy bien el hipoclorito. Vuelvo y lo paso al agua para que se vayan todas las trazas de cloro. Que no quede yo con una combinación, con una cantidad de cloro en la espuma. Entonces, esto ya lo tengo limpio y ya lo meto en el magnesio. Es un magnesio foliar, un centímetro por litro. Entonces, yo aquí ya tengo agua con magnesio. ¿Y por qué el magnesio? Pues porque es muy sencillo. El magnesio me va a servir como fuente de nutrición para esta hoja. Y simplemente limpiamos con mucho cuidado el área foliar buscando. No pongamos la mano por debajo para evitar que se nos vaya a quebrar estas hojas tan bonitas. ¿Por qué hay que quitarle esta película de algas? Pues muy sencillo. ¿Por qué hay que limpiarlas? Para que despejemos el área foliar y se puedan producir fácilmente los procesos de fotosíntesis de las plantas. Entonces, aquí vamos limpiando. Esto ya lo tenemos muy sucio. Abrimos la canilla y limpiamos otra vez la espuma y la volvemos a sumergir en el magnesio. No hay que volver a echarle hipoclorito porque es la misma planta. Entonces, no importa que el magnesio tenga un poquito de... Que quede con exceso, no importa. La limpiamos muy bien. Entonces, ya la planta quedó absolutamente hermosa. Normalmente, por debajo, las hojas son absolutamente sanas. No tienen por qué. Las algas necesitan luz. Entonces, cuando está por debajo, no hay luz. Vamos a coger este pedicelo, que este es como el tallo donde está sosteniendo la hoja. Y también le quitamos estas algas. Entonces, vamos a hacer las tres de una vez. Ahora, miren una planta, una hoja nueva. Miren el color natural, sin hacer nada. Miren el color natural de esta hoja. Un color precioso, una sanidad completa. Y este es el brillo natural de la hoja. Quiere decir que la planta está feliz. Ahora, vamos a terminar por limpiar esta última, esta segunda hoja. Uno no tiene, repito, no es cantaleta. Pero ya una vez limpiada la hoja con hipoclorito, no hay que volverla a limpiar cada vez que limpiamos la espuma. Ahora, vamos a limpiarla bien. Vamos a limpiarla bien. Vamos a, otra vez, miren, ya está verde la espuma. Vamos a limpiarla con el agua. Vamos a volverla a sumergir en magnesio. Escurrimos un poquito y vamos a seguir con nuestro proceso. Esto es una tarea grande que tenemos en Almas Bosque para el control. Y esta, pues, que es la más vieja. Vamos a ver cómo está, porque hay dos opciones. O la limpio, a ver cómo está. Y si no la corto, si la veo muy acabada. No, miren cómo está de bonita esta hoja también. Entonces, esto se llama maquillaje. Esto nosotros, cuando vamos a llevar una planta, o la queremos llevar para la casa, que esté bien exhibida, que esté bien bonita, podemos, debemos limpiarla. Antes de llevarla, para que se luzca bien dentro de la casa. Aquí tenemos, la planta termina de ser limpiada. Vamos a, vamos a, vamos a escurrir bien. Ya quedó limpia. Ya tenemos la, vamos a limpiar la maceta también. Para que quede de, esta es la, 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 la góngora más grande del mundo. Se llama góngora escobariana. Es una góngora que su flor puede llegar a medir hasta 5, 7 centímetros. La limpiamos bien. Y aquí tenemos la presentación de esta góngora escobariana, que se caracteriza, esta góngora escobariana, por ser unifoliada, una sola hoja y la hoja, porque normalmente las góngoras pueden tener dos, un par de hojas. Cada pseudobulbo, nacen dos hojas. En la escobariana es una sola hoja en forma de raqueta muy ancha, es la característica de estas hojas. Y obviamente, entre más vieja, mire, hoja pequeña, hoja mediana, hoja más grande, hoja más grande. Este es el desarrollo natural, espectacular, de góngora escobariana. Entonces, amigos, otra vez, entonces, antes de despedirme, entonces, terminamos de usar la espuma. La espuma queda totalmente limpia. Ahora sí, la metemos en hipoclorito otra vez. Para garantizar que aquí, con este hipoclorito, estoy matando toda entidad que pudiera tener la planta, como virus, bacterias, hongos. Aquí con el hipoclorito ya tengo esterilizada esta espuma. Y ya esa se puede guardar para otra planta cuando vamos a trabajar con esta otra planta. Entonces, tiene hipoclorito, la limpiamos con agua, ya sea en este envase o en la llave, que botemos agua. Porque si queda con trazas de cloro, vamos a quemar la superficie de la hoja. Entonces, ya la hoja, la espuma quedó limpia y ya la planta ya quedó organizada. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que hayas aprendido otro tip que te queremos mostrar siempre en Alma del Bosque. Siempre lo hacemos con un sentido educativo. Siempre lo hacemos con un sentido de querer, de que aprendas, de que te apasiones, de que te afiebres y de que te metas a la plataforma de Alma del Bosque y aprende. Y si te quieres profundizar un poco más, métete a la escuela online de Alma del Bosque que encontrarás unos cursos de más profundidad, de mayor conocimiento, de que si tú quieres meterte a esos cursos de la escuela online, te aseguro que te voy a fiebrar y te quiero enseñar todo este maravilloso mundo del reino o del mundo de las orquídeas. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, ayúdame a difundir este mensaje de querer enseñar y aumentar la pasión por el mundo sobre las orquídeas. Hasta una próxima oportunidad. Que estés súper bien.